El trompetista estadounidense de jazz Wallace Rooney falleció este miércoles a los 59 años de edad a causa de complicaciones de COVID-19 en el Centro Médico de la Universidad San José en Nueva Jersey, informó su publicista Lidia Lipman. Uno de sus pilares en la música fue el compositor y trompetista Miles Davis, de quien aprendió y heredó su estilo y al que siempre le vivió agradecido. A los 7 años, Rooney ya tocaba el instrumento y pronto se unió a la Big Band de Abdullah Ibrahim. Formó parte de los Jazz Messengers y al grupo de Chico Freeman. Su carrera en solitario comenzó en 1987. Wallace Rooney ganó un Grammy en 1994 por el álbum de tributo a Miles y estuvo nominado para otro galardón en 1997. En su carrera, de más de cuatro décadas, trabajó con músicos como Chico Rea, Bill Evans, Helen Merrill y la pianista Hedy Allen, con quien se casó y tuvieron tres hijos.